Cuchinare Buenas, bienvenidos nuevamente a Cuchinare Vamos a hacer un tapeo muy fácil Pollo al escabeche ¿Te dicen pollo al escabeche? No, no, es un chino, es muy difícil No, no, es una pavada Tengo pechuga y patamuslo Voy a hervirlo con sal gruesa 20 minutos, media hora Y que se haga entero, así Voy a cortar la cebolla y la zanahoria en rodajas Y esto se va a ir también al fuego con aceite y vinagre Cebollita también en rodaja Aceite, tuqui y vinagre Ahí vamos Y vamos con la zanahoria en rodaja y la cebolla en rodaja Y esto, fuego mínimo, por otros 20 minutos Le agregas pimienta en grano Le agregas ajo Y después le vamos a agregar laurel y limón Tapamos, esperamos y mientras yo voy ordenando Vamos a ver cómo está el pollo Han pasado 20, 25 minutos Y por aquí, ¿qué tenemos? Rectifico la sal, tuqui Y le voy a agregar hojitas de laurel Y rodajitas de limón Y esto lo voy a dejar un ratito más acá El pollo lo voy a retirar Ahí vamos Y lo voy a cortar Lo que voy a hacer Va a ser cortarlo En laminitas Y este pollito va a la prepa Que hicimos Nosotros estamos haciendo un escabeche para comer en el día O al otro día Si vos querés hacer un escabeche en conserva Ahí es otro cantar Porque tenés que tener en cuenta la esterilización Y pasteurización del frasco Retiro del fuego Que se impregnen todos los sabores Ordeno Y emplato Pollito al escabeche, corazón Listo Listo Fácil, rápido, rico Como todas las recetas de Cuchinares Como siempre Voy a emplatar Y voy a probar esto Bueno, ahí va, ¿eh? Chicos Pollito al escabeche Vamos a probarlo Mmm Mmm Ay Cómo me vas a acordar Al escabeche de mi abuela Elba No Impresionante Tapeo por excelencia Pollito al escabeche Háganlo Escríbanlo Arroba Cuchinare Ok Leemos todo Gracias por hacerme compañía en esta cuarentena Espero haberles hecho compañía ustedes un rato Nos vemos la próxima Hola a todos, bienvenidos Mi nombre es Valentina Salesi Y hoy vamos a hacer arepas Muy fáciles, muy ricas Y también de bonus Un trajito Pero quédate ahí porque es en un rato Vamos a hacer lo que está Vamos a hacer lo que está Vamos a hacer lo que está son las arepas antes que nada quiero decirles a toda la comunidad venezolana que son los reyes de las arepas que esas son las arepas como las hago yo no quiere decir que sean las arepas como tienen que ser sino que esta forma a mí me sirve me gusta me salen muy ricas y por eso se las quiero compartir voy a comenzar con el relleno que es saltear verduritas a las arepas las puedes rellenar de lo que tengas las arepas se pueden comer dulces saladas vamos a hacer un relleno salado cebolla morrón zucchini berenjena todo en tiritas sal pimienta para acelerar el proceso y la vamos a dejar que salte mientras tanto vamos a arrancar con la masa de las arepas que es súper súper fácil las puedes tener las rizas no te controlé el fuego bueno harina maíz vas a la dietética y compras harina maíz puede ser de este color puede ser amarilla no es polenta es harina maíz precocida vas a agregarle en un bol la harina maíz acordate que tenemos nuestro amigo el código qr donde tenés todas las cantidades exactas y ahora lo que vas a hacer es ir agregándole lentamente agua hasta que la harina vaya absorbiendo el agua y se te haga una masa súper súper fácil de trabajar así que voy a hacer esto es muy importante que el agua que vayas agregándole esté tibia es clave en venezuela en colombia en perú bueno hay un montón de lugares donde se comen arepas las comen todo el día a la mañana al mediodía a la noche con el relleno que tengan pero lo puedes hacer con el relleno que vos quieras y que tengas en tu casa mira como la masa va pidiendo agua hasta que ya se puede formar una masa y poder pasar a la mesada que la verdad que yo trabajo más cómoda en la mesada es una masa como re linda de trabajar parecida a la masa del chipá pero no pero es masa de arepa es más linda bueno qué vas a hacer vas a trabajarla así tampoco tienes que ponerte a amasar como si fuese pan y si puedes estirarla simplemente estirarla para poder hacer la forma de ponele pan árabe la forma que quieras se queda una masa así muy amigable lo que voy a hacer ahora es estirarla como una viborita como un rollito ahí hacer bolitas y darle la forma de como si fuese un pan árabe por así decirlo voy a agarrar una sartén porque esto tiene que ir vuelta y vuelta en la sartén a un fuego bajo que se haga despacito con tiempo acá tenemos las verduritas fuego bajo a ver si mi amigo el fuego de acá queda bajo ahí estamos voy a ponerle un poquitito de aceite ahí va y voy a darle la formita a la arepa pues sé te digo pan árabe tortillita ahí mira qué linda agarro el cornete de Gabo y a la sartén esto corazón amor paciencia sigo haciendo las arepas y voy a prepararte un trago espectacular momento de trago me voy a hacer la Valentina Berlo y voy a hacer un trago que se llama aperitivo picante vamos a arrancar acordate todas todas las medidas exactas acá abajo tenemos aperitivo americano una onza como me enseñó Mati ahí va era una coctelera ay chicos soy muy fan me pueden poner música de boliche de fondo Adri tenemos ahí va onza perfecto riquísimo después miel con jengibre una oncita bebé tiene todas las medidas perfectas ahí media onza con jengibre ahí vamos tuki ahí va tengo como presión porque Mati me enseñó a usar la coctelera entonces me tiene que salir y media onza de jugo de limón ahí va yo creo que ahí estamos con esto perfecto tuqui ahí va hielo voy a agregarle ahí va me siento Matías y pimienta chicos confía en mí pimienta este aperitivo es espectacular bueno ahora sí necesito música de boliche ay por favor que esté bien cerrado esto porque acá le das todo le das le das le das le das le das le das con amor vasito mirate esto eh colamos el hielo y estoy pero Matías verlo corazón a full voy a decorar con un limoncito así chicos mmm mmm increíble seguimos con las arepas con las arepas El relleno de las arepas Aclaro, hay mil formas para comer las arepas Esta es la que a mí más me gusta Que es primero por un lado un relleno de las verduritas que estuvimos salteando Le voy a agregar muzarela, muzarela fresca Que se derrita y que quede así, bien en caliente Así la muzarela se va derritiendo Este es uno de los rellenos Súper simple y la verdad que riquísimo Voy a reservar esto Y por otro lado un relleno de atún Que me encanta Le voy a agregar atún Cebollita de verdeo Tomate en cubo Este relleno es súper fresco, súper rico Le podés agregar cilantro o le podés agregar perejil A mí el cilantro no me gusta Así que le voy a agregar perejil y mayonesa Ahí va Tenemos los dos rellenos Uno calentito, uno fresquito Recordá, la podés comer con lo que quieras A mí me encanta por las mañanas comerla con banana y mantequilla de maní La verdad que me encanta la arepa dulce comerla de esa forma Es muy rico Voy a armarlas directamente en el plato Hay muchas formas de comerlas Podés partir por el medio y rellenarlas Podés comerla como si fuese un taco Yo voy a agregarle Relleno Así Por arriba Voy a hacer uno de cada Como me gusta más el de atún Voy a agregarle más el de atún Ahí Chicos, y esto es todo Arepa Trago La podés rellenar con lo que vos quieras La podés hacer como quieras Y esto es riquísimo Yo ya mismo voy a probar Acordate, tenés el código QR acá para saber todo sobre la receta Sobre el trago Y gracias por acompañarme Espero haberlos acompañado Los veo el próximo viernes en Cuchinare Yo pruebo ¿Puedo? Tiene hora ¡Gracias!